Y bueno, en los últimos minutos nos hemos dado cuenta que a través de redes sociales están pidiendo dinero para el actor Pablo Lyle, este actor que, bueno, pasa por un proceso legal durísimo, donde ha sido, este, le han dado un veredicto negativo para él, ¿no? Es culpable, todavía no se sabe cuántos años va a estar en prisión, la sentencia viene en semana y media. Y bueno, sus amigos y gente más cercana ha decidido emprender un apoyo hacia este actor que lleva ya sin actuar, pues más de dos años de no recibir ingresos, lo decíamos el otro día en el programa, daños colaterales para su esposa, para su matrimonio, y sobre todo porque al final del día, este, pues yo creo que ya hay casas hipotecadas, ya hay deudas por todos lados. Pues esto es más bien para pagar deudas, ¿no? Porque pues él ya está en la cárcel y ahí ya no le cobran, pero afuera, pues sí, sí. Tarjetas de crédito al full, todo debe estar al full, todo debe estar. Deben haberse endeudado, señor, ¿no? Sí, endeudadísimo, porque además la vida en Estados Unidos es muy cara, tuvo que estar en Estados Unidos. Y de vuelta de la familia, ¿no? Pues hasta el grillete lo tenía que pagar. Todo, todo. Todo tenía que pagar. Entonces, a través de redes sociales vamos a poner aquí lo que es la petición y nos llamaron la atención varias cosas, ¿eh? Miren, por ejemplo, la petición dice, petición de ayuda para Pablo Lai, como amigas de la familia, de la familia Lai, nos hemos unido para acompañar a Pablo a transitar esta etapa incierta en su vida. Tú también puedes ayudar. Ellas están invitando a la gente a donar. La meta son 100 mil dólares, que son como dos millones de pesos, ¿no? Mexicanos. Llevan 22 mil 850 dólares recaudados. O sea, no venía una cuarta parte, ¿no? Todavía. No sé cuándo se lanzó la convocatoria. Total que eso es lo que lleva. Luego de ahí ponen un mensaje del por qué están pidiendo el dinero. Dice, como madres y padres, como hijos e hijas, como amigos y familiares que somos, queremos apoyar a esta familia mientras navega por un futuro incierto. A través de este esfuerzo queremos ayudar a Pablo con los gastos legales de su proceso, ¿eh? Es para pagar los abogados. Hace casi cuatro años, Pablo Lai viajó con su esposa y sus dos hijos a Miami para conocer a su sobrino recién nacido. Este viaje se convirtió en una tragedia. En cuestión de segundos, sus mundos se desmoronaron. Este desafortunado hecho ocurrido en el 2019 dejó a dos familias en una agonía insuperable. Coincido completamente. Honramos profundamente el dolor de todos los afectados. En abril del 2019, Pablo fue detenido bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos. Mientras esperaba su juicio debido a su situación legal y su detención domiciliaria, Pablo no pudo viajar ni trabajar ni generar ningún ingreso para su familia desde el 2019. El 4 de octubre del 2022, Pablo fue condenado por homicidio involuntario y se encuentra actualmente en la cárcel en espera de su sentencia. Durante todo este proceso, Pablo ha incurrido en altísimos gastos legales que siguen aumentando en este largo y arduo camino que tiene por delante. Dice también acá, otra parte del escrito, Pablo es un padre amoroso, comprometido y profundamente conectado con su hija y su hijo, quienes viven en México. Las posibilidades de ver y estar con sus hijos durante estos años fueron muy pocas. Nos parte el corazón tan solo pensar que sus hijos amados no estarán con su papá durante mucho tiempo. Como madres y padres, como hijos e hijas, como amigos y familiares que somos, queremos apoyar a esta familia mientras navega por un futuro incierto. A través de este esfuerzo, queremos ayudar a Pablo con sus gastos legales en el proceso. Nuestro deseo es que juntos logremos expandir este esfuerzo y gota a gota crear un océano. Bueno, agradecemos cualquier apoyo que nazca de tu corazón y esperamos lo compartas para que llegue a más personas. De hecho, yo me di cuenta porque Mauricio Ockman lo compartió. Luego dice con amor y gratitud y ahí vienen los nombres de las que organizaron esta colecta, ¿no? Esta recaudación. A Mia Abreu, Dana Gordon, Imelda Lizárraga, Luz María Vélez, Sara Rachlin, Abris Tiznado, Violeta Parilli y Cintia Saka. Y al final de todo esto publican fotografías de Pablo Lai con su familia, abrazando a su hijo, abrazando a su hija. Y todas estas fotos ahí están publicadas con la intención evidentemente de sensibilizar a la gente para que den este donativo. Llevan 22 mil 800 dólares recaudados de 100 mil, que es el propósito. Yo creo que hay gente como Mauricio donará a Andrea Legarreta igual. Todos los que se han manifestado a manera de la par. Sobre todo la convocatoria no es como que nos estaban diciendo ahí por yo por qué, ¿no? Pues sí, exacto. Es como para la gente, los fans de Pablo, la gente que lo quiere, los amigos, los actores, el gremio. Y pues la gente que le nazca donar, ¿no? Y pues la gente que le nazca donar, ¿no? ¡Gracias!